Música Jojutla, Morelos, a 30 años de prisión, quedó sentenciado Valentín, N., luego de que la Fiscalía de Delitos Sexuales Región Sur Poniente demostró su participación en el delito de violación agravada en perjuicio de su propia hija. También puedes leer, su deber era protegerla, pero cobraba para que le hicieran daño la Fiscalía de Delitos Sexuales, logró acreditar que el 25 de octubre del año 2016, este hombre, de 38 años de edad, agredió a su hija, de 4 años, en el domicilio familiar, en la colonia Benito Juárez, de Jojutla, aprovechando que su pareja y mamá de la menor salió a comprar para hacer de almorzar. De acuerdo con la víctima, esa mañana su madre salió a la tienda, momento que su papá aprovechó para hacerle cosas indebidas, las cuales platicó a su mamá en cuanto regresó a la vivienda. Te puede interesar, polémica por la violación de niña de 7 años en un videojuego Valentín, alias, El Gordo, fue aprehendido por policías de investigación criminal el 29 de septiembre del año 2017, con base a la orden de aprehensión expedida en su contra. El 5 de octubre del mismo año recibió auto de vinculación a proceso. Como resultado de las investigaciones y las pruebas científicas aportadas durante el procedimiento, el Tribunal de Juicio Oral falló en contra del acusado, imponiendo condena de 30 años de cárcel, más el pago de 50.000 pesos por reparación del daño. En esta nota, Morelos Jojutla a sentencia hombre violar hija 30 años.